Hola, soy Carlos y soy venezolano. Hola, soy Monserrat y soy ecuatoriana. Como buen cumanés, me encanta la playa y el pescado frito. Soy lojana, amo el café, el mote pillo y el repe con locura. Pero hace casi tres años la situación de Venezuela me obligó a emigrar. Hace tres años terminé la universidad y comencé a trabajar. Entonces me fui a Quito. Yo ya viví en Quito. Entré a vender arepas, hacer cachapa, trabajar en un call center, conseguí otro trabajo donde la conocí a ella. Carlos no era el típico niño, hijo de mami, papi. Todo lo que conseguía, lo conseguía con trabajo y constancia. Ella le cambió la cara para mí a ser inmigrante. Con ella yo me sentía en casa. Y empezamos a salir sin ningún prejuicio. Pasó el tiempo, pasaron los tres meses del enamoramiento y seguí enganchado. Y pensé que esto se ve serio y va serio. Todo fluyó. Lo que más me encantó de Carlos fue su carisma. Pero la situación laboral en Quito no era la mejor y no conseguí un empleo donde pudiera ejercer. Yo en ese momento en Ecuador estaba en mi zona de confort. Entonces, con todo el dolor del alma, nos dijimos adiós y me vine a Chile. Bueno, yo dije todo llega y pasa, pero no pasó. A mí también me pasó el tiempo, pero me di cuenta que ya era la indicada. Esto fue hace un año y medio. Ahora los dos somos inmigrantes y vivimos en Santiago. No dejes que te gane el odio. Que te gane el amor, mi pan. Desde el principio, Carlos y yo somos un equipo. Nadie es más ni menos por ser hombre o mujer. O por ser venezolano y yo ecuadoriano. Y queremos una Latinoamérica en donde no excita violencia contra la mujer. Porque mañana no va a ser un hashtag todos somos Marta. Mañana no puede ser tu hija, tu novia, tu amiga o tu mamá. Y dile no a la xenofobia.